Fracturado, carente de liderazgos y con el peso de una transición entre la recuperación del poder de 2012 y la caída abrupta hasta el tercer lugar de las preferencias electorales en tan solo seis años, el Partido Revolucionario Institucional enfrenta uno de los panoramas más adversos en 2019. A la par de la obligación de participar en los procesos electorales del 2 de junio en seis entidades del país, este año el PRI mantendrá una contienda interna para la renovación de su Comité Ejecutivo Nacional programada para el próximo 1 de septiembre. Este proceso ya desplazó el foco de la atención del tricolor, cambiando las prioridades del organismo y dirigiendo la mirada de sus principales actores hacia la reestructuración, la cual se vislumbra como la más importante en los 90 años de existencia del partido político. Los aspirantes que han levantado la mano hasta el momento para encabezar el partido son Alejandro Moreno, José Narro, Ulises Ruiz, José Ramón Martel, Lorena Piñón e Ivonne Ortega. De los seis aspirantes, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador del estado de Campeche, se perfila como el favorito hasta el momento. Para Ivonne Ortega no es suficiente con reparar en los errores del pasado para intentar corregirlos. También se debe tomar muy en cuenta a los integrantes de las bases que sostienen la estructura del partido y se encuentran molestos. Para Ulises Ruiz, la presión ejercida hacia la actual dirigencia nacional es para crear una comisión nacional que se encargue de la elección interna. No es suficiente solo con decir que es un proceso abierto, no es suficiente con que el INE integre casillas, la información, el material electoral, el propio resguardo, sino el piso parejo que se tiene que construir. Necesitamos que ya se nombre esta comisión nacional para que sea ella la responsable del proceso y no estemos con el Comité Ejecutivo Nacional que no nos da la garantía ni le tenemos la confianza para que conduzca este proceso. Sin embargo, las oportunidades para que el PRI redirija sus acciones y logre la hazaña de convertirse en una opción confiable para el electorado son pocas, ya que la base militante, músculo real de los partidos, se encuentra desquebrajada e incierta con el rumbo que tomará el partido este mismo año. Gracias por ver el video.